... ...el excelentísimo Ayuntamiento de Tarifa... ...prepara ya la segunda edición del Belén Viviente para este año... ...para ello es imprescindible tu colaboración... ...se necesitan voluntarios para participar... ...en la organización de este evento navideño... ...y figurantes para un Belén... ...que aglutinará a comerciantes y artesanos hebreos... ...desarrollando todo tipo de labores de la época... ...si quieres participar en el Belén Viviente de Tarifa este año... ...sólo tienes que dirigirte a la Delegación Municipal de Cultura... ...o en festejos. Radio Tarifa Escucha Ya están llegando... ...en los estudios de esta casa... ...los primeros alimentos de la Operación Kilo... ...puesta en marcha por el grupo Radio Televisión Tarifa... ...hace tan solo unos días... ...les recordamos que pueden colaborar con nosotros... ...aportando un kilo de alimentos no perecederos... ...ya sean pastas, legumbres, arroz, azúcar, leche... ...lo que ustedes deseen... ...sólo tienen que traerlo hasta nuestros estudios... ...ubicados aquí en la Plaza de Santa María... ...al lado del Ayuntamiento... ...buenas noches Tarifa... ...así damos comienzo a la edición de hoy viernes 7 de diciembre... ...de nuestro informativo... ...lo iniciamos contándoles en titulares... ...los temas que lo centran. El Club de Atletismo de Tarifa... ...se prepara ya para la gran cita de mañana sábado... ...con la carrera del Estrecho Memorial Pepe Serrano... ...la organización ha diseñado un recorrido atractivo... ...para los participantes... ...cuya inscripción... ...ya llega a los 400 corredores. La jornada de ayer... ...la celebración de la Constitución... ...tuvo en tarifa tintes diferentes... ...con el acto institucional de la ciudadanía plena... ...varios jóvenes tarifeños juraron... ...y prometieron públicamente... ...la principal norma del Estado... ...en un acto oficial... ...desarrollado en la Iglesia de Santa María. La intérprete tarifeña Miragos... ...ya tiene disco... ...y lo ha presentado hoy... ...en los estudios de esta casa... ...versiones de temas universales... ...componen este trabajo... ...que tendrá una presentación en directo... ...durante la noche del día 15. Cerca de 450 corredores... ...y con esto comenzamos... ...han formalizado su inscripción... ...en la cuarta carrera del Estrecho... ...que partirá a las 11 horas... ...de mañana sábado... ...de la antigua Puerta del Mar... ...en pleno centro de Tarifa... ...por delante les espera... ...un circuito de 6 kilómetros y medio... ...que combina asfalto... ...y recorrido campo a través... ...el Club de Atletismo Amigos de Pepe Serrano... ...ultimaba hoy los detalles... ...de una prueba ya consolidada... ...en el calendario de aficionados... ...al atletismo de toda España... ...esta casa realizará mañana... ...una edición especial... ...para llevarles a partir de las 9 y media de la noche... ...los principales momentos de la prueba. A la presencia de corredores... ...llegados de buena parte de las provincias andaluzas... ...se sumarán aficionados de puntos más distantes... ...como Barcelona, Ciudad Real, Valencia o Madrid... ...en total cerca de 450 participantes... ...han formalizado ya su inscripción... ...según confirman hoy... ...desde la organización de la prueba... ...el memorial Pepe Serrano... ...partirá a las 11 horas de la mañana del sábado... ...de la línea de salida... ...que como ya ocurriera en la anterior edición... ...se situará en las inmediaciones... ...de la Torre Octogonal del Castillo... ...en la zona popularmente conocida... ...como Puerta de la Mar... ...a partir de ahí comenzará una carrera... ...de cerca de 6 kilómetros y medio... ...que combina trams urbanos con trayectorias... ...que se adentran en la campiña más cercana... ...así los primeros kilómetros de la prueba... ...discurrirán por buena parte del casco histórico de Tarifa... ...con paso de los corredores por la calzada... ...en dirección a la calle General Copons... ...Calle María de Molina, hacia la Caleta... ...y todo el frente marítimo o calle María Coronel... ...hasta alcanzar la Torre Octogonal del Castillo nuevamente... ...tras esa primera vuelta... ...los corredores se dirigirán de nuevo a la calzada... ...para encaminar sus pasos hacia el Paseo del Retiro... ...el Memorial Pepe Serrano se adentrará así... ...por un trazado campestre que discurrirá por puntos... ...como el Olivar o el Puente de la Inglesa... ...para continuar luego por las veredas y caminos... ...que bordean la Costa Este de Tarifa... ...a la altura de la zona de Vista Alegre... ...los corredores saldrán de nuevo al entramado urbano... ...y tomarán la calle María de Molina... ...en dirección a la calzada... ...hasta llegar a la línea de meta... ...situada en el Paseo de la Alameda... ...como en ediciones anteriores... ...la organización de la prueba apela a la presencia... ...y aliento del público en los tramos urbanos... ...y como no, en la línea de meta... ...donde la carrera espera acabar en tono festivo... ...con la entrega de premios previstas sobre las 13 horas... ...desde primeras horas de la mañana de mañana sábado... ...el Paseo de la Alameda acogerá... ...todo un dispositivo de recepción... ...y atención a los participantes... ...como novedad en esta cuarta edición... ...además de los servicios de Cruz Roja y Udeis... ...se contará con la colaboración de especialistas... ...en medicina deportiva... ...como José Luis Pérez Navarro... ...o David Álvarez, fisioterapeuta del Centro Atlas... ...que atenderán a los deportistas... ...también la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil... ...coordinarán sus efectivos... ...para garantizar la seguridad de la prueba. La jornada de ayer fue motivo de programación especial en esta casa... ...el Día de la Constitución se vivió de forma diferente... ...con la celebración de un pleno ceremonial... ...en el que jóvenes tarifeños llegados ya a la mayoría de edad... ...pudieron jurar y prometer públicamente la Constitución... ...fue en la Iglesia de Santa María... ...y hubo intervenciones varias... ...de parte de los concejales que acudieron al evento... ...no lo hicieron los ediles de los grupos PSOE e Izquierda Unida... ...sí los concejales en la oposición del Partido Unión Liberal por Tarifa. La secretaria general del Ayuntamiento, Cristina Barrera... ...fue la encargada de hacer lectura del certificado plenario... ...en el que se aprobó anteriormente la celebración del Pleno Extraordinario... ...con motivo del Día de la Constitución. ...celebrar el Pleno de Conmemoración de la Constitución Española... ...aprobada por las Cortes en sesiones plenarias... ...del Congreso de los Diputados y del Senado... ...celebrada el 31 de octubre de 1978... ...y ratificada por el pueblo español en referéndum... ...celebrado el 6 de diciembre del mismo año... ...sancionada por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre... ...el texto íntegro de la Constitución Española... ...se publicó en el Boletín Oficial del Estado... ...el 29 de diciembre de 1978. El momento más emotivo del acto celebrado en la Iglesia de Santa María... ...fue cuando los jóvenes que habían cumplido los 18 años... ...juraron y prometieron públicamente la Constitución. Familiares y amigos aplaudieron en este primer acto institucional... ...de la ciudadanía plena, tal y como se ha denominado oficialmente... ...y en el que se sucedieron los discursos alusivos a la Constitución Española. El Gobierno, representado primero en Ededil Juan José Medina... ...habló de derechos y obligaciones... ...e hizo resumen y balance general de los muchos años ya de democracia. El día 6 de diciembre de 1978, hace 34 años... ...el pueblo español se acercó a las urnas... ...para refrendar la Constitución. En el artículo 1 del nuevo ordenamiento constitucional se señalaba... ...España se constituye un Estado social y democrático... ...de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico... ...la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Con esta Constitución, los españoles se dotaban de unas estructuras políticas... ...plenamente democráticas, bajo la forma de la monarquía parlamentaria... ...recogida en el artículo 1. También el edil del Partido Andalucista, Juan Antonio Torán... ...miró con perspectiva y centró su discurso en Andalucía... ...y en el carácter demócrata de los andaluces. Un año más celebramos aquel 6 de diciembre... ...en el que los ciudadanos, por amplísima mayoría... ...decidieron dar un paso unido con nuestra Constitución... ...la norma que constituye el principal referente en nuestra democracia... ...y que forma la base sobre la que se apoya la soberanía popular. Para quienes hemos crecido bajo su paraguas... ...puede resultarnos difícil sentir realmente... ...cómo era nuestra sociedad antes de ella. Y para quienes vivieron esos años predemocráticos... ...puede parecerles increíble el grado de bienestar alcanzado desde entonces. Por ello debemos conmemorar este día... ...y mantener viva en nuestra memoria... ...qué fuimos y qué somos ahora... ...y mantenernos firmes en nuestra lucha diaria... ...por mejorar nuestra sociedad... ...con los valores de nuestra Constitución por bandera. Los únicos ediles de la oposición política... ...que estuvieron presentes en el acto... ...fueron los de ULT, Carlos Núñez y María Gallardo. El portavoz del grupo también tuvo palabras... ...para el público de la sala. El día de hoy vosotros sois los protagonistas. Hace 200 años exactamente España celebraba, Cádiz celebraba una Constitución. La primera Constitución que hemos tenido en nuestra historia. Este año, dentro de los actos del Bicentenario... ...hemos celebrado brillantemente los 200 años... ...el 200 aniversario de aquella Constitución y del sitio de tarifa. Quiero deciros que a lo largo de la historia de estos 200 últimos años... ...España ha tenido siete Constituciones. La primera fue hace 200 años. La última cumple hoy 34 años. Ni que decir tiene, y es un hecho histórico... ...que la actual, la vigente, es la más longeva y la más duradera. Fue el alcalde de Tarifa el encargado de cerrar el acto oficial y su discurso. Fue agradecido y de felicitación al inicio y agudo por minutos... ...ya que el primer edil tarifeño tuvo palabras... ...para aquellos que cuestionan la Constitución española. ...que la Constitución está viva porque los valores de la Constitución... ...tienen que perdurar porque son, como he dicho, los que nos hacen libres... ...iguales ante la ley y con la dignidad suprema de un ser humano... ...uno igual a otro. Yo soy esa generación de españoles que viví esta sociedad antes de la Constitución. De hecho, la primera ocasión en la que pude votar fue en el referéndum de la Constitución... ...recién cumplidos mis 18 años. Lógicamente lo llevo a orgullo porque es un momento importante en mi vida... ...pero no es menos importante lo que habéis hecho ustedes aquí hoy los jóvenes de Tarifa. Es algo novedoso, como decías en tu intervención, es cierto... ...pero se echaba de menos, se echaba de menos que el compromiso accediendo a la ciudadanía plena de los jóvenes... ...se hiciera público, patente y se le aireara a la sociedad para que sepan, como has dicho también... ...que a los jóvenes no estáis en esa postura de que a todos os da igual... ...sino que os importa y mucho lo que pasa en esta sociedad... ...y que estáis dispuestos a aportar vuestro trabajo, vuestra madurez... ...para mejorarlo, para decirnos lo que va mal y ser protagonistas de las soluciones. La Banda Municipal de Música, varios de sus integrantes... ...también participaron en el acto, proporcionando solemnidad. ...interpretaron los himnos de Andalucía, primero, y de España, al final. El próximo sábado, 15 de diciembre, a partir de las ocho y media de la tarde... ...en la Iglesia de Santa María, la artista tarifeña Miragosk... ...presentará su primer trabajo, denominado My Feelings. Hoy Miragosk ha visitado los estudios de RTT para presentarnos en primicia este, su primer trabajo. La intérprete Miragosk, que espera presentar su trabajo discográfico en directo... ...el próximo viernes, día 15 de diciembre, nos ha adelantado hoy su interesante trabajo... ...que ya ha visto la luz en forma de un estudiado y cuidado CD, el que ven en la imagen. La artista, de voz privilegiada, ha versionado 12 temas universales ligados a su vida de una manera especial. La selección, además, responde a otro criterio singular, el de asimilar cada una de las canciones... ...con las distintas estaciones de un año, como el de venir de las emociones. Cada persona tiene su banda sonora. La banda sonora que nos acompaña durante toda la vida son temas que descubrimos en algún momento. Aparecen, desaparecen, nos atraen los recuerdos y los temas que los oyentes van a encontrar en este disco... ...esos son los temas que me acompañaron a lo largo de mi vida. Todos me traen muchos recuerdos fantásticos, buenos, algunos nostálgicos, melancólicos... ...otros me atraen otras sensaciones y otros recuerdos. Pero creo y confío que lo que van a oír en este disco, los oyentes, pues podrá convertirse en su banda sonora también. Que al menos una canción le va a traer buenos recuerdos a cada una de estas personas... ...que decida acompañarme el sábado que viene, el día 15, en la antigua Iglesia de Santa María. A la estacionalidad de temas como Silent Night o Feelings... ...se une también una personalidad más clara aún del trabajo final. Su puño y letra pueden adivinarse en la escritura posterior de los temas del disco... ...así como una estética detallada, que es el resultado de un trabajo en equipo... ...y de manos de otros profesionales, como Raúl Estudillo y Anaís Gandhiaga. Estaré eternamente agradecida a estas dos personas, en particular a Anaís Gandhiaga, la fotógrafa... ...y a Raúl Estudillo, quien se ocupó de la maquetación. Dentro de este equipo también entraron Juan Bernardo Serra, que se ocupó de la peluquería... ...y Vanessa Jiménez, que se ocupó de make-up. Todas estas personas, indudablemente, me ayudaron muchísimo. Me cuidaron, me mimaron, me aconsejaron... ...y sin ellos, este proyecto no llegaría a este final... ...que espero que tendrá lugar el día 15 y que agrade a todo el mundo. Este disco, desde el principio hasta el final, fuese una cosa muy personal... ...porque considero que de esta manera, pues, dejo un trozo de mí... ...en las manos de todas estas personas que desean comprar el disco. Lo cierto es que este es un sueño cumplido y no solo el CD Físico... ...sino también el concierto que Miracos ofrecerá en la noche del próximo viernes... ...en la Iglesia de Santa María, a partir de las 8 y media de la tarde. Por cierto, que la entrada es totalmente gratis... ...y la artista ofrece así su concierto a modo de regalo de Navidad... ...para todos cuantos quieran disfrutar de la música. Doce canciones que he decidido incluir en este disco... ...como doce son los meses del año. Las canciones no van adjuntadas a cada mes del año... ...sino yo decidí agruparos en las estaciones del año... ...primavera, verano, otoño, invierno... ...y de esta manera poder acompañar a los oyentes a lo largo de los 365 días... ...que tiene un año que confío que aguanten tanto escuchando este material. Miracos se hará acompañar de otros tres músicos... ...como son Julio Tejada en la batería, Javier Oferral al piano... ...y Ernesto Telles como contrabajo. 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 Los incondicionales de la saga Crepúsculo están de enhorabuena... ...porque no tendrán que moverse de tarifa... ...para poder disfrutar de Amanecer Parte 2. Los coolens se enfrentan a una nueva historia de vampiros... ...con leyes y normas difíciles de cumplir. La protagonista, Bella, afronta una nueva parte de su vida como vampiro... ...y a ello se añade la responsabilidad como padres. En definitiva, mucho romanticismo para la cuarta película... ...de una serie que ha triunfado mundialmente. Lo veníamos anunciando. Llega a Tarifa Amanecer Parte 2. El Alameda acoge así la cuarta película de la saga Crepúsculo... ...que tanto se ha esperado... ...y que se estrenaba hace días en toda España. La gran producción norteamericana, con un presupuesto superior... ...a los 130 millones de dólares, ha conseguido cautivar al público... ...más joven que incondicionales de la historia... ...han esperado para ver la nueva circunstancia de Bella... ...una de las principales protagonistas. Ella, de vampiro, los dos como padres. Amanecer Parte 2 tiene todos los ingredientes para seguir gustando. No en vano, los productores han conseguido contar... ...la fantasiosa e imaginativa historia en su justa medida. Sin caer en excesos nada digeribles por público... ...cada vez más experto en cine. En definitiva, que Amanecer Parte 2 estará en el Alameda mañana sábado... ...y el domingo, en el horario habitual. Es decir, a las seis y media de la tarde y a las nueve de la noche. También el lunes. No se la pierdan. Después de 18 años de mediocridad... ...por fin descubría que podía brillar. Había nacido para ser vampiro. Eres tan hermosa. Ahora tenemos la misma temperatura. No esperaba que parecieras tan... ...tú. He venido a denunciar un crimen. Los Kulen han hecho algo espantoso. Esta es mi hija. Los Vulturis creen que Renesma es inmortal. Nació, no fue mordida. Ella, créete, no es como nosotros. Vaya. Ahora más que nunca, mantener nuestro secreto resulta algo imperativo. ¿Qué ves, Alice? Los Vulturis vienen a por nosotros. Si muchos de los nuestros supieran la verdad, tal vez podríamos obligar a los Vulturis a escucharnos. Mi familia corre peligro, necesito ayuda. Os apoyaremos. Nos uniremos a vosotros. Hay muchos ojos rojos por aquí. Nunca permitiré que te hagan daño. En este día hay otras noticias que también son relevantes y que conocemos en el bloque de breves. La Cofradía del Santo Sepulcro vuelve a tomar la iniciativa con el Mercadillo Tradicional de Dulces Navideños. Estarán en la puerta principal de San Mateo, instalados desde las 11 de la mañana. La idea es la de poder recaudar fondos para afrontar la labor social con la que deben cumplir todos los colectivos parroquiales. En el Mercadillo, promovido por el Santo Sepulcro, habrá de todo un poco, desde los esperados pestiños y tortas, hasta turrones, roscos, alfajores y todo un largo etcétera de la gastronomía propia de estas fechas. Jugadores veteranos del tenis de mesa de distintos puntos de Andalucía se darán cita a partir de mañana sábado en el Polideportivo del IES Baelo Claudia. Siete equipos disputarán en tarifa la primera concentración para mayores de 40 años que militan en la División de Honor Andaluza del Tenis de Mesa. La cita, que cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza, está abierta a la presencia de público que pueda acceder libremente al gimnasio del IES Baelo Claudia. Esta vez no serán los pequeños, sino precisamente quienes les han guiado en el aprendizaje del tenis de mesa, los que están llamados a defender al Club de Tarifa en la primera concentración de veteranos. Y es que la localidad acoge durante el fin de semana la primera concentración de la Liga de División de Honor para mayores de 40 y 50 años. Se celebrará durante la jornada de mañana sábado y el domingo siguiente en el pabellón deportivo del IES Baelo Claudia. Junto a los locales Isaac López, Juana Costa, José Manuel Sánchez, Alfonso Torán y Horst Marten, veremos a jugadores procedentes de Málaga, Córdoba, Jerez, Manilva y Estepona. Con siete equipos inscritos, la primera concentración de la Liga Andaluza de Veteranos de la División de Honor comprende una clasificación por equipos y otra individual. La competición comenzará mañana sábado a las 11 horas de la mañana y se prolongará hasta las 9 de la noche. La segunda jornada del domingo se prolongará entre las 9 y las 14 horas. La cita, que cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa, está organizada por el Club Tarifeño en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes. Complicado lo tiene el Tarifa este domingo en el terreno del Bazán. Los locales que llegan con bajas importantes se enfrentan a un rival directo en sus aspiraciones por mantenerse en la primera andaluza. La expectación, esta vez fuera de casa, es máxima. El Tarifa se desplaza el domingo a San Fernando para enfrentarse al Bazán en un encuentro que comenzará a las 12 de la mañana. Aurelio Cana no podrá contar con seis de los jugadores de la plantilla tarifeña. El Bazán, clasificado en décimo lugar con 16 puntos, es un equipo que, al igual que el Tarifa, lucha por mantener la categoría. La última vez que ambos se vieron las caras en terreno del Bazán fue el pasado 29 de enero, con el marcador adverso para el Tarifa de un gol a cero. Así las cosas, Aurelio Cana tendrá que contar con jugadores del equipo juvenil. Todo apunta a que podrían ser Jesús, Sena y posiblemente, por vez primera, juegue como titular el delantero centro Ignacio Jiménez. Trofeo reloj marea al máximo goleador, al jugador revelación y al más regular. Reloj marea, el reloj de moda. Estos son los puntos obtenidos por los jugadores de la Unión Deportiva Tarifa en el encuentro Unión Deportiva Tarifa Algaida. La clasificación la lidera Toledo con 32 puntos, seguido de Curro con 30 y de Cheito y Sergio con 25. Máximos goleadores de la jornada, Sergio con 4 goles y peinado Cheito y Nacho con 3. Trofeo reloj marea al máximo goleador, al jugador revelación y al más regular. Reloj marea, el reloj de moda. Estos son los horarios de los partidos de la jornada 15 de la primera regional. El 8 de diciembre a las 4 y media de la tarde, Algaida Senior Guadalcacín. A las 5 y media, Almonte Club Deportivo Canela. Ya el 9 de diciembre a las 11 y media de la mañana, Balón de Cádiz, Isla Cristina. Y a las 12 se celebrarán los siguientes encuentros. Chiclana Atlético Sanluqueño, Club Deportivo Rota Olímpica, Bazán Tarifa, Palma Chiclana y Puerto Real Jerez. Momento a esta hora de la noche de hacer un alto en el camino para ver unos cuantos anuncios. No se vayan porque después de estos minutos de publicidad continuamos aquí en Tarifa Noticias. Será momento entonces de ver la pizarra. Conoceremos ahí la previsión del tiempo de cara a mañana sábado, 8 de diciembre, día en el que, como ustedes bien saben, se celebra la cuarta edición de la carrera memorial Pepe Serrano. También veremos qué número ha sido agraciado en el supercupón de la 11 de hoy viernes y conoceremos también qué farmacia de guardia es la que tenemos esta noche aquí en Tarifa. Todo ello a la vuelta de una brevísima pausa publicitaria. ¿Estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues ahora en Autoescuela Luz te lo ponemos más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Ven e infórmate. Tenemos clases de teórica mañana y tarde. Inscríbete. La entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz. Más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en la calle Braille, junto al Tiznao y neumáticos Manolo Díaz. Pizzería Italia número 1 felicita al pueblo de Tarifa en estas fiestas tan entrañables. En Pizzería Italia número 1 la calidad es nuestra mejor receta. Somos la primera pizzería de Tarifa y más de 25 años avala nuestra trayectoria con la calidad y el sabor de siempre en nuestras pizzas amasadas a mano. Celebramos comidas y cenas de Navidad. Ven y consúltanos. Los sábados y domingos abrimos a mediodía. Pizzería Italia número 1. Teléfono para servicio a domicilio gratuito 956 68 11 44. Pizzería Italia número 1 te desea unas felices fiestas. Depositar la basura en el interior de los contenedores ayuda a mantener limpio el centro histórico de Tarifa. Desde la Delegación Ciudadana de Limpieza Viaria se invita a utilizar los soterrados de la Puerta de la Mar, junto a la Estación Marítima. Ello ayuda a aliviar la carga de otros más céntricos. También se pide colaboración ciudadana para depositar los residuos en el interior de los contenedores. Dejar las bolsas fuera genera problemas de salubridad. Un pueblo limpio es un pueblo con futuro. Ayuntamiento de Tarifa. Como cada año, Casa Paco Pérez le ofrece el mejor sabor de la Navidad. Preparamos surtidos navideños como cestas, estuches, lotes de jamones... Con una calidad suprema a un precio increíble. Siempre con la garantía que le ofrece Casa Paco Pérez y sus más de 50 años de experiencia al servicio del cliente. Venga a vernos y consulte nuestros precios. Seguro que encontrará el producto que busca al mejor precio para usted. De Casa Paco Pérez siempre saldrá satisfecho con su compra. Esta Navidad, como cada Navidad, Casa Paco Pérez. Le esperamos en la calle Cánovas del Castillo, número 16. Teléfonos 956-68-1149 y 667-63-2216. Casa Paco Pérez les desea unas felices fiestas. Esta Navidad es mucho más feliz con APP Informática. ¡Mira qué superofertas! Portátil Acer V5-531 con Windows 7 y 320 GB de disco duro 375 euros. Portátil Asus X54HR con Windows 7 y 500 GB de disco duro 444 euros. Memorias USB Data Traveller 8 GB 7,50 euros. 16 GB 11,30 GB o 32 GB por 20,30 euros. Disco duro externo Store Basic USB 3.0 500 GB por 53,60 o 1 TB por 77 euros. Tarjetas Micro SD HC más adaptador SD desde 5,20 euros. Además, reparamos videoconsolas, móviles y pantallas de televisión. Esta Navidad es mucho más feliz con APP Informática. Oferta válida hasta el 13 de diciembre de 2012. Te esperamos en Batalla del Salado, número 59, cerca de la gasolinera. Teléfono 956-68-1536. APP Informática. El excelentísimo Ayuntamiento de Tarifa prepara ya la segunda edición del Belén Viviente para este año. Para ello es imprescindible tu colaboración. Se necesitan voluntarios para participar en la organización de este evento navideño y figurantes para un Belén que aglutinará a comerciantes y artesanos hebreos desarrollando todo tipo de labores de la época. Si quieres participar en el Belén Viviente de Tarifa este año, solo tienes que dirigirte a la Delegación Municipal de Cultura o en festejos. Haga su apartado de Reyes en Radio Serrano. Tenemos ofertas en relojes de la marca Viceroy y Time Force con el 20% de descuento. Visítenos y vea nuestros artículos de regalos y complementos. Relojes Marea desde 12 euros. Con dos años de garantía, Reloj Marea, el reloj de moda. Radio Serrano, haciendo su apartado en relojes Viceroy y Time Force, le regala el 15% descontándoselo en su apartado. Radio Serrano les desea una feliz Navidad. Un año más, Ferretería La Nueva quiere compartir la Navidad con su clientela y por eso regala una papeleta por cada 6 euros de compra para participar en el sorteo el día 2 de enero de 2013 de una magnífica bicicleta de montaña. Además, seguimos con nuestras sensacionales ofertas en calefacción. Continuamos liquidando placas EconoHit a precios increíbles. En Ferretería La Nueva afilamos cadenas de motosierra y te ofrecemos un amplísimo surtido en herramientas y maquinaria para regalar estos reyes. Por calidad y servicio y atención al cliente, Ferretería La Nueva. Le esperamos en la calle San Sebastián, número 21A. Teléfono 956 68 2241. ¡Feliz Navidad! Ya ha abierto sus puertas para ti como como Santo Domingo de Guzmán con unas ofertas de locura. Café Saimaza natural molido 1,45 euro. Sopas gallina blanca variadas 2 por 1 euro. Pastas o fideos gallo 2 por 1 euro. Chocolate dolca de Nestlé 2 por 1 euro. En droguería detergente flota 70 cacitos 6,69. Lavavajillas flota grande 1 euro. Detergente skip líquido 32 cacitos 4,22 euros. En congelados hamburguesa de pollo 3 por 1 euro. Solomillos de atún en filetes 7,65 euros el kilo. Menestra imperial 400 gramos por solo 1 euro. Y nuestro surtido de galletas mini por solo 1 euro. Abrimos de 7 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 9 de la noche. Tenemos pan caliente. Abrimos para ti los domingos. Te esperamos en Como Como Santo Domingo de Guzmán, en la barriada 190. Bienestar Social Tarifa, empresa de ayuda a domicilio que nace para ofertar sus atenciones a personas con dificultades para permanecer en su entorno habitual. Ofrecemos servicio de aseo, cuidados paliativos, ayudas para desplazamiento y movilidad, tareas domésticas, actividades lúdicas, rehabilitación. Con personal cualificado con más de 5 años de experiencia en ayuda a domicilio. Sensibilidad y esmero en el trato a nuestros mayores. Infórmese en los teléfonos 685 59 32 06 y 657 81 60 13. Confíe en Bienestar Social Tarifa, el mejor cuidado al alcance de su mano. Confíe en Bienestar Social Tarifa, el mejor cuidado al alcance de su mano. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa En la información meteorológica ponemos hoy todo el interés y miramos al cielo, sobre todo por la celebración mañana de la carrera del Estrecho Memorial Pepe Serrano Con todo parece que podemos estar tranquilos porque aunque los cielos estarán cubiertos la probabilidad de precipitaciones es escasa En la Agencia Estatal de Meteorología así lo refieren señalando más bien a que los vientos del oeste pasarán a ser después del nordeste con rachas de 20 km hora En el tiempo.es se describen cielos nublados y una temperatura mínima de 13 grados frente a los 17 grados de máxima para mañana sábado Y en Winguru, como siempre, hacemos más caso a los vientos que soplarán mañana de suroeste, amaneciendo para cambiar al final de la jornada y rolar a vientos del este claramente Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la ONCE y la farmacia de guardia ¡Gracias! 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 La factoring les ofrece la pizarra informativa Tras la pizarra y como es habitual en nuestro Tarifa Noticias hacemos un repaso por los titulares y conocemos qué temas han centrado nuestro informativo de hoy viernes 7 de diciembre El Club de Atletismo de Tarifa se prepara ya para la gran cita de mañana sábado con la carrera del Estrecho Memorial Pepe Serrano La organización ha diseñado un recorrido atractivo para los participantes cuya inscripción ya llega a los 400 corredores La jornada de ayer, la celebración de la Constitución tuvo en tarifa tintes diferentes con el acto institucional de la ciudadanía plena Varios jóvenes tarifeños juraron y prometieron públicamente la principal norma del Estado en un acto oficial desarrollado en la Iglesia de Santa María La intérprete tarifeña Miragos ya tiene disco y lo ha presentado hoy en los estudios de esta casa Versiones de temas universales componen este trabajo que tendrá una presentación en directo durante la noche del día 15 Nosotros se nos vamos ya pero justo a continuación les dejamos con viernes de cine y hoy la proyección de la cinta desaparecido en la resistencia Les recordamos que mañana tendremos programación habitual aquí en la televisión de Tarifa y que a partir de las 9 y media de la noche les ofreceremos una edición especial de Tarifa Noticias con todo lo acontecido en la cuarta carrera memorial Pepe Serrano Nosotros volvemos a vernos el próximo lunes a las 9 y media de la noche aquí en la televisión pública de Tarifa Gracias por haber estado ahí Feliz fin de semana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!